Queridos amigos, el horario del alumbrado en Medellín aumentó a una hora, de 12 de la noche pasó a la 1 de la mañana para que vayas con mayor comodidad el alumbrado. El alumbrado de Medellín irá hasta la 1 de la mañana y tú podrás verlo en Parques del Río, en Parque Norte, en los parques de toda la ciudad, en la playa, en el Parque Bolívar. Y puedes ir acompañado con toda tu familia, con los turistas y al ver la cara linda de Medellín a todas las personas. Recuerda, la cara amable de Medellín eres tú, eres la gente antioqueña, los paisas que queremos hacer ver esta tierra como es, acogedora, amable y darle la bienvenida a todos los turistas. Debo recordarte que el alumbrado de Medellín irá o empezó con la inauguración el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, con el concierto de Yatra y Carolina Gaitán y podrás verlo hasta el puente del 9 de enero del 2023. Aprovechando también los horarios en extensión del Metro de Medellín que son favorables a todos ustedes y a todos los turistas. Bienvenidos turistas a Medellín, Colombia. Un abrazo.